Hola, soy Rosalía de Alto Landón, soy propietaria y me encargo de la enología de nuestra bodega. Cuando comenzamos este proyecto lo que sí teníamos claro también es que íbamos a continuar con esa variedad autóctona que prácticamente tendría ya a desaparecer aquí, que es la bobal. Y bueno, pues tenemos mucho viñedo viejo, entre 40 y 100 años de bobal. La viña vieja es mucho menos productiva y esa poca uva con la que obtenemos de cada cepa es de una calidad excepcional. Sí es cierto que en el viñedo joven hacemos una vendimia en verde para intentar dejar la menos cantidad posible, ya que ya como digo la bobal de manera natural es una cepa muy productiva. Pero bueno, el viñedo viejo está arraigado al suelo, es como que transmite más el lugar de donde viene. Lo puedes comprobar en la misma, cuando llega la vendimia, solamente probando las uvas, es totalmente distinto. Es como más concentrada, pues por algo, esos años en la tierra le ha proporcionado esa adaptación y esa calidad que a mucho que nos empeñemos no tiene nada que ver con el viñedo joven. Aunque venga del mismo porta injerto, aunque se haya hecho una selección, pues esos años le dan esa sabiduría que también pasa en las personas y lo hace que sea bastante especial. La bobal es una variedad única porque solamente se cultiva en Utielriquena y en la Deo Manchuela. No viene de ninguna otra uva, pues es una uva indígena y es muy particular. Unos años atrás tuvo un nombre un poco dudoso, la gente pensaba que era un vino de mala calidad porque es una uva bastante productiva, el vino antes a granel se vendía por el color, es una uva que tiene muchísimo color. Pero bueno, pues ahí ha habido unas bodegas encargadas de demostrar que mimando un poco la viña y mimando un poco la elaboración, pues da unos grandísimos vinos y sobre todo eso, es una variedad única. Y bueno, pues es súper frutal, su envejecimiento, debido a que tiene una acidez natural en cualquier parte bastante elevada, pues permite que se pueda envejecer tanto en tinaja como en barrica de forma muy óptima. Y bueno, la verdad que son vinos con una máxima expresión. Nosotros, por un lado, tenemos Rayuelo, que es un poco el vino más representativo, que viene de un viñedo viejo, de 80 años, tiene ocho meses en barrica. Y después tenemos un bobal más joven, que es Mil Historias, y bueno, pues es súper frutal en cualquiera de sus modalidades, pues la verdad que la bobal es una uva súper, súper expresiva.